¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y vamos con la review del OZON DSP27, un monitor de 144 Hz. ¡Vamos a ello! OZON, OZON, OZON OZON es una empresa española que se ha metido de lleno en el mundo de los monitores y ha presentado dos modelos El DSP27, que es este, muy chulo, y el DSP24, ambos son iguales, solo que uno, como indica el nombre, tiene 24 pulgadas y el otro 27 pulgadas Y aparte, bueno, el modelo de 27, que es este, tiene los marcos más finos, ¿vale? Pero la cosa es que han sacado paneles 144 Hz y la idea es que se vaya convirtiendo en un estándar Porque tú cuando ves algo y te pones 144 Hz, ¿qué asocias? Gaming, que vas a jugar, que quieres que los fotogramas se vean estables Que no quieres lag, que quieres, o sea, solvencia, que quieres solvencia en la vida Y eso es lo que reclaman los 144 Hz, ya de los 240 no hablamos porque eso ya es el mundo competitivo Y nos quedamos en los 144, que es más un mundo de mortales, gaming En el mundo de los componentes gaming, si te digo un componente, seguro que me asocias una marca rápidamente Si te digo cajas, en España, muchos, por ejemplo, asociaréis a NOX en gama baja, gama media baja Y a lo mejor otros me asocian, si digo gráficas ASUS o si digo placas MSI, algo así, ¿vale? Pero en el tema de los monitores, no puedes asociar una marca española Porque realmente no la hay como tal Y siempre, pues a lo mejor te vas un monitor de ASUS o un monitor de MSI o un monitor de Acer Aquí es donde quieren cambiar las cosas y parece que 2019 va a ser el año de los monitores en España Y eso es muy interesante porque cuantas más empresas se metan de lleno en este mundo Más van a bajar los precios Vamos a empezar analizando lo que tenemos externamente No es que los acabados sean nada del otro mundo Es la mayor parte plástico Y eso hace que, por una parte, el peso sea muy reducido Estamos en torno a los 4,5 kilos O sea que perfectamente lo puedes coger con una mano Lo puedes transportar a donde te dé la gana Además puedes quitar el soporte por si lo quieres colgar en la pared O sea que te dan una serie de facilidades que están guays Una peana discreta pero tampoco nada del otro mundo Como otros monitores que te viene ahí una super peana Y no puedes poner nada más alrededor del escritorio En el tema de las conexiones tenemos 3 HDMI Un DisplayPort El cable de alimentación Y la salida de audio Respecto a inclinación y ángulos que puedes hacer con el monitor Pues te va a dar bastante juego No vas a tener ningún problema para configurar el monitor a tu gusto Ya que puedes subir y bajarlo, inclinarlo, abatirlo, rotarlo O sea que tiene 4 ejes en los que puedes moverlo como te dé la real gana Y ponerlo como más a gusto estés Respecto al panel tenemos un panel TN de 144 Hz ¿Qué quiere decir esto? Vale, tenemos en cuanto a paneles IPS y TN Aquí ya viene una de las guerras que siempre hay Cuando se recomienda un panel o cuando sale un monitor al mercado Esta guerra es como por ejemplo cuando alguien te dice Intel o AMD Entonces ya salen ahí los cuchillos, las katanas, las espadas, las pistolas Y ya venga, todos enfrentados A ver, ¿qué hay de diferencia en un panel TN y un panel IPS? Ambos tienen sus ventajas En este caso el TN la ventaja que tiene es el tiempo de respuesta Tiene un tiempo de respuesta muy bajo De en torno a un milisegundo Un milisegundo, más o menos Y los IPS suelen ser entre 4 y 5 milisegundos Pero los IPS te muestran mejores colores y unos ángulos de visionado mejores Cuando te compras un monitor, ¿esto importa? A ver, sí importa Porque como estás viendo Cuando estás ya en torno a los 130, 140 grados viendo el monitor No ves la imagen correctamente Y si te pongo un panel IPS Si vas a ver la imagen con los colores que represente Y si vas a ver la imagen correctamente ¿Esto en un monitor es un problema? Pues depende de cómo lo vayas a usar Si lo va a usar una persona y se va a poner delante de él Pues te da igual Porque si estás delante del monitor El ángulo es nulo No hay ángulo de inclinación Y entonces los colores van a ser esos Si fueron panel IPS serán mejores Con mejor calidad Pero no quiere decir que sean malos Si ya te pones inclinado Pues ahí sí lo vas a notar Que hay una reducción en el color y en el brillo Y se ve un poquillo mal Yo lo he notado A ver, vengo de un monitor IPS con 100 Hz Y a 3440 x 1440 Que es el Samsung que siempre utilizo Evidentemente no es un monitor malo Cuando analizo un monitor que es peor al mío En este caso este, porque es peor al mío En calidad de panel y tal Aunque tenga más hercios Pues hombre, a ver, lo noto Pero no quiere decir que sea malo Lo que pasa es que lo que tengo es demasiado bueno Entonces, claro Si está aquí mi monitor y este Pues está más o menos por aquí Y la media de monitores a lo mejor están por aquí Pues no quiere decir que esto sea malo Quiere decir que es inferior a lo mío Pero no es malo ¿Te va a valer? Hombre, sí ¿Estaría bien si fuera IPS 144 Hz? Sí, estaría bien Pero la cosa es que no pueden sacar un monitor IPS 144 Hz Con el precio al que sale este monitor Porque entonces ya sí que sería la hostia Entonces todo el mundo se lo compraría Porque si tienes 144 Hz Tienes las ventajas del IPS Tienes la ventaja también del precio Tienes la ventaja de que pesa poco Está guay y tal Pues tío, todo el mundo se lo compraría Y Ozon se la sacaría totalmente Pero no se haya descabellado ver en el 2019 Un avance en el mundo de los monitores 2019 y 2020 Una cosa que sí trae y que Hostia, da para otro vídeo Y de hecho lo voy a hacer Es que puedes hacer overclock al monitor A ver, esto no es nuevo Overclock puedes hacer a todo aparato electrónico Y no es más ni menos que hacer que la frecuencia de reloj vaya más rápido Pero en los monitores, pues bueno Siempre hay un límite Hay un límite en plan que llegas a cierta frecuencia Que le quieres poner el monitor y no te muestra imagen No te muestra porque el monitor no da más Según las especificaciones Te dice que puedes hacer overclock hasta 165 Hz Lo que quiere decir que puedes pasar de 144 a 165 gratis Por así decirlo Pero tienes que utilizar, para empezar, el DisplayPort Y lo he probado con una gráfica NVIDIA Con AMD, pues bueno Siempre es más tedioso probar el tema del overclock Con NVIDIA se prueba más fácil Y no he tenido ningún problema cuando he puesto 165 Hz La cosa he dicho Hostia, ¿y si intento poner más Hz? Y sorprendentemente he llegado hasta 240 Pero aquí me ha venido la duda y he dicho A ver, esto no puede ser tan bonito He hecho algunas pruebas así visualmente Y yo no he visto diferencia Por eso digo que haré un vídeo Explicando el tema del overclock y los monitores Y viendo la diferencia Porque esto hay que grabarlo con una cámara lenta Porque ya mis ojos no daban No sé si es Porque el monitor Te está engañando y te está diciendo Oye, a partir de 165 te voy a mostrar 165 Aunque te ponga 240 O si mis ojos no dan más Y a partir de 144 no ven la diferencia Yo me decanto por la opción De que el monitor no te da más Porque... A ver, yo confío en mis ojos No lo vamos a engañar Pero si no fuera O sea, si fuera la opción de mis ojos Querría decir que puedes poner el monitor A 240 Hz Y el precio del mismo son 300 euros 240 Hz 300 euros Te sale... Bueno, ahí te voy a decir A euro por Hz Pero no Te sale un poquillo más caro Pero sería un muy buen precio Por eso haré un vídeo explicándolo más en detalle Y lo veremos con cámara lenta Porque ya no me da mala vista Y además YouTube Te limita los vídeos a 60 fotogramas Así que no lo vais a ver Por eso hay que hacerlo con cámara lenta Así que ya que he dicho el precio Entramos ya a ver si merece o no merece la pena Tenemos el modelo de 24 pulgadas Por 210 euros Y el modelo de 27 Por 300 euros No son precios caros Son precios más menos En lo que se mueve el mercado Con este tipo de monitores Y está bien ¿Vale? Está bien para lo que tenemos El de 24 pulgadas Pues bueno A ver Yo tengo espacio y tal Siempre recomiendo El de Recomendaría el de 27 Más que nada también Porque tiene los marcos más finos Pero si tienes el espacio más reducido Pues te coges el de 24 Y te ahorras 90 euros Que está bien 210 euros Por un monitor a 144 Hz Pues está bastante guay Y como he dicho Esperemos que 2019 y 2020 Sean los años En los que los monitores 144 Hz Sean un estándar Y empiezan a caer los precios En picado totalmente Ya si sacaran una versión De Pongámosle 144 Hz En 2K Sería la leche Porque por ejemplo Dell Tiene esa opción En 165 Hz 2K Que es el que tiene mi hermano Pero ya te vas A los 450 euros Una cosa así En 24 pulgadas Si intentan hacer ahí algo Pues también estaría bastante chulo Ya que solamente tienen monitores en 1080 Así que nada Con esto llegamos al final del vídeo Dar las gracias a Ozon por el monitor Veremos que cosillas hay para próximas reviews Si os ha gustado Me encantaría que lo valoráis positivamente Un like a tope Como siempre Tendréis los enlaces en la descripción Como siempre Tenéis todas mis redes sociales Por aquí Y en la descripción También el correo de los presupuestos Por si necesitáis alguna ayuda El server de Discord Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo